Miren, vamos a continuar en Puerto Plata ahora con la denuncia de soporte inmediato, director, pueden colocarlo al lado ahí, de este señor con más de 70 años de edad que lamentablemente tuvo un accidente. Presidente, antes director, disculpe un momentito, retorne conmigo para dar una información negativa que me envía mi buen amigo Franklin Peralta desde Montellano y nos dice que el señor Juan Ramón Contreras perdió la vida en el sector El Coco de Arroyo de Leche, Montellano, cuando hizo contacto con un cable del tendido eléctrico, es una noticia que se está produciendo ahora, reitero, sector El Coco de Arroyo de Leche, Juan Ramón Contreras perdió la vida, nos están confirmando esta información, las autoridades deberán hacer su parte para autentizarla al hacer contacto con un cable del tendido eléctrico. Vamos a ver si esta llamada tiene que ver con esto. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted, varón? Bien, estamos en el aire, detrás del rumor, adelante. Yo soy la mamá de mi niño hecho que está preso. Ah, ok, de Tilín. Ajá, yo soy la mamá de mi niño. Ok, ok, ahora no podemos hablar porque yo estoy en la televisión y usted está en el aire y le está escuchando todo el mundo. Deben llamarme mañana, a partir de las 9 de la mañana. Por favor. Entonces, ¿me pregunté a hablar especialmente con usted? Sí, mañana llámame a las 9 porque ahora estamos en la televisión. Estamos siendo convocados por parte de la comunidad para evaluar la posibilidad de darle asistencia a alias Tilín. Tengo 10 o 12 solicitudes y vamos a ver lo que tenemos. Bien, director, ahora sí, vamos con el tema. Puerto Plata, atención a la dirección del hospital, Ricardo Limaldo, el hospital universitario Ricardo Limaldo. Me envían esto el día de hoy. Escuchen ustedes. Vamos a poner los audios. Buenas tardes, Fabio García. Oiga, me quiero hacer una denuncia del hospital Ricardo Limaldo. Digo, miren, mi papá se cayó de una segunda. Es un año de 73 y pico de año. Entonces se fracturó la pelvis. Nos tenemos en el hospital. El Romeón se lo llevó al hospital. Allá nos dicen que tenemos que esperar que el seguro apruebe la cirugía. ¿Qué hay que hacer? Porque había que hacer una cirugía en la pelvis. El seguro aprobó y todo. Entonces, al final nos dicen que el aparato está dañado. Que en dos días lo arreglan. Nos quedan esperando los dos días y después van y nos dicen que no, que está dañado, que todavía no se puede arreglar. Y me lo despachan para la casa sin nada. Que lo lleven para la casa y que estén atentos a llamar allá al hospital para cuando el aparato esté arreglado, ellos operarlo. Entonces yo creo que eso no es posible. Y ese hombre no duerme. Oye, la noche que tú no llegas al hospital, no duerme. El dolor tan fuerte que tienen en esa pelvis. Buenas noches, Fabio. Es para hacer una denuncia acerca del hospital Ricardo Limaldo. El papá mío es un señor de 70 años, el cual se cayó de una escalera. Se fracturó la pelvis. Duró 17 días interno en el hospital Ricardo Limaldo para hacerle la cirugía. Luego de todos esos días, el lunes el director pasó por allá para decir que la maquinaria le estaban dando mantenimiento. Y por eso no se había operado aún. Luego de eso, la cirugía estaba programada para hoy. Y el día de hoy le dieron de alta para la casa sin operarse porque supuestamente los equipos están dañados hasta que arreglen los equipos. Bueno, ahí tienen la denuncia. Y estamos presentándola como el estilo de detrás del rumor porque puede entenderse que puedan tener equipos dañados. Pero no nos pueden a nosotros pedir que nos quedemos callados y no le exijamos a la dirección del hospital que resuelva la situación. Esto afecta a los pobres. Yo no sé de qué están hablando, de seguro, qué sé yo. En los hospitales también hay que tener seguro para hacerle una operación a ustedes en los hospitales públicos. Hay que tener seguro para hacerle... Bueno, esa es una parte que yo decoro. Pues yo me voy a morir, pues yo... Yo no sé. O sea, yo tengo que tener un seguro privado o un seguro del gobierno para que me atiendan en un hospital. Así es la cosa. Yo de verdad no entiendo. De verdad que no. Esa parte no la comprendo. Pero ahí tienen la información. Atención al hospital universitario Ricardo Limardo de Puerto Plato. Y mire, director, vamos a dejar rodar las cuatro, sin audio. Atención al Ministerio del Medio Ambiente, porque esta parte tampoco la entiendo. La puedo dejar rodar en amplio, total. Lo que ustedes están mirando aquí no es un cercado, ¿no? Eso no es un cercado. Ese es el río La Catalina. El mismo río que suple de agua al acueducto que va desde Cabarete, Sosúa, hasta Puerto Plata. Eso que ustedes están mirando ahí es el río La Catalina, que está lleno de algas, lleno de especies vegetales. Estas que se dan sobre el agua. ¿Y por qué estoy poniendo estas imágenes? Bueno, porque me envían una denuncia desde Islabón, Sabaneta de Yásica, que es donde se une, ¿verdad? El distrito Cabarete con Sabaneta, todo esto. Ahí mismo, donde está este puentecito, es parte limítrofe, entre otras cosas. Entonces, los propietarios de los predios, las parcelas que están posterior al puentecito, a este puentecito, hicieron lo que hacen cada cierto tiempo, que es buscar, de alguna manera, un arretro, un equipo, para retirar estas algas, estas plantas, del cauce del río, que dicho sea de paso, es un cauce muy irregular ahí, pero lleno de algas, es un problema. Me llama la atención que me denuncian que duraron casi un mes con un arretro que consiguieron y Medio Ambiente, sin embargo, no le dio el permiso para limpiar el río. Y esto estoy haciendo un llamado porque sería bueno que Medio Ambiente explicara ¿por qué no se da un permiso para limpiar un río que debería limpiarlo el Estado? Si particulares están acostumbrados a hacerlo y han buscado las herramientas para ello. ¿Qué es la problemática por la que no se da una autorización para la limpieza del río? Y a mí me gustaría que me lo dijeran ellos porque yo no soy técnico en esa materia, no quiero entrar a hablar de lo que no conozco, pero lo que sí sé es que en el interín de mi vida investigativa lo que conozco es que muchas de las especies que viven ahí, de ese ecosistema, mueren por falta de oxígeno, porque las plantas no permiten la suficiencia de oxígeno. Entonces muchas de las especies terminan muriendo por esta causa. De manera que queremos pedirle al Ministerio de Medio Ambiente que explique por qué no autorizan la limpieza de este río cuando no le va a contar un peso al Estado. ¿Qué es lo que ocurre? Y vamos a ver la número 5 que tiene algunas ilustraciones. Mira Fabio, te estoy mandando este video. Aquí estuvieron más de casi un mes esperando un permiso para limpiar el río de la Catalina y algunas zanjas, la cual obstruye el agua cuando se bota el río, se riega de una vez. Así trabajan las instituciones de este gobierno, no sabiendo que eso nada le afecta al medio ambiente. Lo contrario, ayuda a la comunidad para cuando vengan las inundaciones, el agua pueda correr sin ningún tapón. Pero así es que trabaja la institución, así es que son. Y nada, no se pudo conseguir el permiso de parte de los ganaderos, Tom Ureña, Alechi y todo el que tiene que ver con la finca de los brones y la finca de Tom Ureña. Buena suerte y así Medio Ambiente coopera para que cuando venga el río se inunde más la comunidad. Eso es así. Estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Óptica Cristiana, una opción para la salud de tu vista. Mientras el Ministerio del Medio Ambiente no da autorización para que limpien el río, los inspectores y los técnicos que ellos tienen aquí permiten que en el río Bellavita un grupo de vagos laven los motores con gasoil dentro del cauce del río y eso sí que pone en peligro el ecosistema. Miren las imágenes. Están bañando los motores. 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 amigos nos dicen algunas personas incluso lo que enviaron esos vídeos que usted está en la parte baja y lo que usted consume es gasoil combustible porque te llevan una vaina para poner los motores bonito y lo vierten dentro del agua y ahí mismo en bellavista hay un servidor de medio ambiente que ha estado en todos los gobiernos y que siguen este también pero eso no lo ve eso no lo ve y si las autoridades quieren lo único que tienen que hacer es ir cualquier día en la tarde pero si quieren mayor efectividad sábado domingo y se van a encontrar con estos tigres volando sus motocicletas ahí lamentablemente aquí no hay orden aquí no hay orden y todos tenemos que tragarnos y y no ver es una situación complicada pero la verdad es que hay muchas cosas que no andan bien ustedes recuerdan el día de ayer se publicaba que una profesora murió y otro grupo de empleados resultaron también con intoxicación y en estado de gravedad porque dentro de un centro educativo pusieron un veneno para unos ratones y ante la inhalación de esto se murió la la profesora y varias personas tuvieron que ser recluido un centro de salud y tú te pregunta pero ven acá y qué es esto es que estamos sin control de ninguna naturaleza porque imagínense ustedes si esa vaina toca a los estudiantes y se mueren varios estudiantes de salud que representaría eso para el estado y el ministerio de medio ambiente todo eso indica que aquí hay una falta de dirección que aquí hay una falta de control porque es lógico que si en una escuela hay ratones hay que hacer un procedimiento para combatirlo por ese procedimiento debe combate debe hacerlo personas técnicamente calificadas para hacerlo eso es así e indiscutiblemente si una persona llega a morir hay un procedimiento aplicado que no tuvo bajo el control de nadie pero dentro de una escuela de un centro educativo eso es algo que uno no no alcanza a verlo bien no no tiene explicación tenemos la pausa de medio tiempo vencida director vamos a ella así